Seres mitológicos Gasadokuro El Gasadokuro es un yokai de la mitología japonesa, este ser tiene la forma de un esqueleto gigante Que puede llegar a medir entre 20 y 25 metros, su cuerpo está formada de diferentes huesos de cuerpos ya descompuestos El Gasadokuro es un ser que sacia su inmensa hambre con la carne humana, ya que este suele sorprender a sus víctimas Y abrancarles la cabeza de un bocado, en la mano derecha lleva una campanilla y inconscientemente la va haciendo sonar Por lo cual este es la única forma de huir de un ataque de este yokai Es escuchando la campanilla y esconderte donde no pueda verte Se cuenta que el Gasadokuro son el resultado de la muerte de varios guerreros en el campo de batalla Por lo que a veces se le retrata usando una armadura medieval La vida de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que se le da a su hijo de la muerte de los que